Nunca olvido como aquel día las dos empezamos a amar Si pudiera pedir un deseo si aquí fuera así Eres la que nunca olvido tan especial para ti Con un beso fue suficiente para enamorarme de ti Mis promesas son las culpables y me enamoraste de mí En lo más profundo de mi corazón hay un vacío y te pido perdón ¿Por qué andar solo? ¿Por qué viene el sol? Si solo no existe el amor ¿Qué me llenaré? Pero cuando andas horas que van Yo no olvido como aquel día las dos empezamos a amar Si pudiera pedir un deseo así Eres la que nunca olvido tan especial para ti Yo no sé, yo no sé, quiero decirte que lo quieres Aunque no pudimos ser, te amo, te amas tú Me quiere decir que mi corazón no puede estar sin ti Y tú me recuerdas al sol en la mañana Y tú me caeré y me recuerdas a las horas que van Como un olvido como aquel día las dos empezamos a amar Si pudiera pedir un deseo así Y tú me recalentas cuando siento frío Frío, frío, frío Frío, frío Me caerás cuando siento frío Frío, frío, frío Frío, frío, frío ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Y ya todos empezamos a amar Si pudiera pedir un deseo así Y tú me recalentas cuando nunca olvido tan especial para mí Oh, 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 oh Gracias.